... Estamos en contacto con nuestra siguiente entrevistada, que es Beatriz Regal. Beatriz es la nomada de One Data Day, una víctima de este homicidio, un caso muy resonante, muy mediático, fue en el 2010, a manos del músico Eduardo Vázquez, y a partir de esa tragedia, como pasa con una inmensa cantidad de papás que pueden, tienen la posibilidad de ponerse de pie, de no quedar sumergidos en el valor individual, Beatriz y Jorge, su esposo, Jorge Tadei, se transformaron en luchadores, se transformaron en militantes, por la vida en primer lugar, contra la violencia machista, de lo que fue la última banda, y tenemos el gusto de hablar con Beatriz Regal, que se autodefine, y estamos completamente de acuerdo con eso, como una sembradora de derechos. De esto vamos a estar hablando de derechos en el programa de hoy. ¿Cómo estás, Beatriz? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Muchísimas gracias por invitarme. Hermosísimo programa, el que estoy escuchando desde las 11.30. Un abrazo para la mamá de Kevin, que seguramente yo no voy a poder estar en esa actividad por el problema pandémico que hay. Y bueno, muy contento también de escuchar al doctor Sandoval, que es muy comprometido con esta problemática de género, ¿no? Bueno, problemática en la que trabajás. Incluso creo que estás involucrada, él nos hablaba del Encuentro Federal de Víctimas, creo que estás trabajando con él y es parte de las múltiples tareas de las que queremos charlar en esta entrevista. Sí, sí, sí. Justamente ya van dos o tres un que hemos aportado ideas apuntando a hacer un congreso y que, bueno, se apliquen las leyes en todas las provincias porque parece que hay juezas y juezas que son bastante sordos a las nuevas reglamentaciones como la ley de Michael y la ley de víctimas. Les cuesta mucho ver un femicidio que hay que demostrarlo y hay que presentar pruebas y a ver si le cambian la carátula. Bueno, es una lucha sin cuartel, pero vamos avanzando lentamente, pero vamos avanzando. Y supongo que entramos en una época donde ahí se empieza a ver un cambio en lo que es la justicia. Tenemos un ministerio de equidad y supongo que eso va a ayudar mucho después de que salgamos de pandemia. ¿Cómo fue Beatriz, para compartir con nuestros oyentes, el paso que diste a partir del dolor inmenso, que es tan difícil de comprender si no lo pasaste, de la pérdida de un hijo, a la lucha? ¿Cómo sentiste, cómo diste con Jorge ese paso? ¿Cómo pudieron darlo? Porque más allá de que yo pueda compartirlo, a veces a los oyentes no les resulta sencillo de comprender. Sí, realmente es un paso que podría haber sido estar en una cama tirada con estrés o con angustia, pero yo tenía los hijos de Wanda, tenía a mi hija con dos bebés recién separadas, porque Wanda estaba en violencia de género y le había dicho a su hermana que ella empezaba a ver que en su matrimonio él empezaba a despreciar y que era el primer paso de la violencia y que se hace feliz con su hijo y se separara. Mi hija se separó y a los cinco meses muere su hermana. Por lo tanto yo tenía dos hijas muriendo, tenía a Wanda y tenía a mi hija menor con sus dos chiquititos que durmía a upa mío mientras estuvo mi hija los once días tratando de sobrevivir. Entonces yo desde ese día tuve que mantener una máscara, ponerme una estructura y decir tengo que ser fuerte por los que quedan, que los chicos no sufran lo que tienen que sufrir la víctima, que los chicos sufran lo menos posible y al ser tan mediático el caso, yo si me había cambiado de apellido mientras mi hija estaba internada para que los medios no me pudieran localizar porque yo no pertenecía a ese medio y no quería y todavía no quiero aparecer mucho porque no me gusta. Entonces mi marido fue muy convocado, después fui convocada yo y ahí empezamos a ver que yo me di cuenta que el femicidio no se puede solucionar porque no hay ninguna inyección o medicamento que se pueda aplicar. Es una construcción y si hacemos una construcción la tenemos que hacer desde que los niños son chiquititos, que jardín de infantes, primaria, secundaria y universitaria tienen que recibir formación en género. Así tenemos los jueces que tenemos que no aplican la ley que no han recibido formación en género. Ahora los colegios de abogados, como ustedes vieron la preocupación y la ocupación que tiene el colegio de Morón, también yo participo, porque no tengo ningún título, en el colegio de abogados de Loma de Zamora. La jueza de familia Talerzo me convocó para ver siempre cómo ve la víctima, porque los jueces no tienen contacto con la víctima. Por eso en las nuevas leyes se piensa que él tenga voz y voto en la víctima. Y yo digo víctima porque la víctima fue mi hija, pero yo soy víctima de por vida de haber perdido una hija, y soy víctima todavía de la justicia. La justicia no me devolvió en diez años las pertenencias de mi hija. Y cuando yo la fui a pedir le dijo el 50% le corresponde a él. Si ya se sabe que cuando una persona mata a otra se rompe el vínculo. Se hizo más de leyes que el propio presidente del tribunal. Entonces, bueno, ahí las víctimas es cuando le decimos esto se tiene que hacer público, lo hice en la legislatura, los consejos deliberantes. Bueno, me fueron invitando y así como se hicieron muchas cosas, hay muchas organizaciones trabajando, atravesados por el feminicidio, bueno, no sé, cientos de miles, tendría que nombrarlo todo, no podría, porque son cientos de organizaciones que antes no existían. Y tengo también contacto con organizaciones que existían antes, que tienen 20 años, como la Casa de la Mujer de Coronda y el refugio María Pueblo, Casa María Pueblo de La Plata. Beatriz, Oscar Merloté habla, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Mirá, en función de lo que venías diciendo y que era tu esposo, Jorge Tadej, vinculado al tema de la educación, a ustedes les ponen mucho énfasis en esto. Dos cositas. En principio, nombraste al Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, y diversidad creado por este gobierno. Bueno, y también está el Ministerio de Educación. ¿Ustedes entienden que, o tienen relación, porque si vamos al tema de la educación, evidentemente tendrían que tener algún contacto para que esto se pueda profundizar? Porque yo sé que hay en algunos lugares que se difunde el tema, pero por ahí es muy desparejo, los gobiernos locales hacen cada uno lo que quiere. Sí. ¿Ustedes tienen algún vínculo como víctima, para empezar a tratar de otra manera? No. ¿Ustedes tienen eficiencia? No, 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 nosotros es de boca en boca, nos van convocando, pero bueno, yo tengo más interés de comunicarme con este gobierno, que sé que tiene una preocupación enorme por la cuestión de la educación, pero considero que no es el momento de dirigirme al Ministerio. Sí, yo pienso presentar un proyecto que ya debe estar, supongo que lo deben tener el proyecto, porque la ESI no se aplicó, y los chicos piden, por favor, yo digo parte de esa charla, la doy yo cuando voy con los chicos, que no me corresponde, pero lo digo y hago hincapié en que... Pero hay veces que el director no quiere, hay veces que la maestra no quiere, y hay veces que los padres no quieren. Entonces, bueno, uno se enfrenta... Beatriz, por ahí reciben instrucciones, desde más arriba, por las cuales ejercen alguna presión, en algunas directoras, para que no lo lleven adelante, ¿no? Desde ya, desde ya. Pero, bueno, si tenemos, como yo pienso, un Ministerio de Educación que está demostrando que está haciendo un montón de cosas como para poder... que nuestros chicos nos pierdan las clases, haciendo un esfuerzo a los docentes gigantesco, porque en mi familia hay docentes, y yo veo el trabajo que están haciendo, mis nietos están en primer año secundario y están haciendo todos los días trabajo, bueno, sí nos vamos a presentar en el Ministerio de Educación, para que, por favor, estas charlas que hacemos los familiares, las personas que a veces no son familiares, pero que tienen sensibilidad social, se hagan a través del Ministerio de Educación. Ahora, no sé si todo se va a poder hacer en los primeros tiempos, porque estamos en un año que... Yo estaba hablando de la economía, ustedes estuvieron hablando de la economía, y sabemos que es un problema muy grande. Y más como quedó nuestro país, que, bueno, quedó casi devastada la educación, la parte divisa de las escuelas es terrible, como han quedado. Yo, que he ido a cientos de escuelas, que puedo dar fe de lo que yo vi. Entonces, bueno, no creo que se pueda hacer tan rápidamente, pero sí, por ejemplo, ayer tuvimos un Zoom con una chica estudiante de 16 años, haciéndole unas preguntas para presentarles un trabajo que le habían dado, así que hasta seguimos teniendo en contacto con los alumnos desde el Zoom, porque nos conocen, nos llaman por teléfono y hacemos trabajo juntos. Eso lo vamos a poder hacer después mucho más organizadamente de cada una de las escuelas o cada uno de los barrios. que yo pienso que hay que dividirlo por barrios y así como tienen el Consejo Escolar, dividirlo por barrios, que lo tienen por zonas, yo tienen distrito por distrito, y bueno, y desde ahí generar las charlas en forma coordinada, no así como me cae a mí una en Quilmes, una en Florencio Varela, una en Recoleta, otra en... Veatís, hablando de este tema de formación y de educación en lo que está tan comprometida, ya hicimos una mención del tema de la ley Micaela, ¿no? de la ley 7.499, que es bastante sorprendente, ¿no? Tiene hace más de un año que fue sancionada, yo entré a la página del Ministerio de Justicia, de Justicia, y me dice que están adheridas todas las provincias y queriendo los municipios. Yo no tengo ese reflejo de que en la realidad esta ley se esté cumpliendo efectivamente en todas las provincias y en todos los municipios. Hablábamos antes con el doctor Sandoval y yo le preguntaba, ¿no? La aparición de una actitud cavernícola como la del fiscal de Cucaracó, que se hizo como la semana pasada, el doctor Santiago Terán. Verdaderamente me parece que no se ven los efectos que debería tener esa ley que si se aplicase es realmente extraordinaria. Sí, es muy buena ley, pero no se aplica. Igual cuando uno termina de leer la ley dice que las defensorías se deberán ocupar a partir de la fecha de hacerla aplicar con adecuarla a cada una de las provincias que a mí me parece bien porque tenemos diferentes problemáticas. Las provincias del norte, las provincias del sur y del centro. Es decir, siempre las problemáticas más grandes están en las provincias que son patriarcados como las del noroeste que es muy difícil. Yo fui a Salta con la película cada 30 horas que es otra de las actividades que tengo de acompañar y hacer un debate en cada lugar que voy ya sea social o educativo y cuando llegamos a Salta nos decían que habían llegado las feminazis. Cuando yo feminera puedo decir pero nazi no porque si yo digo que soy feminista desde hace 60 años pero a mí no me pueden decir que soy feminazi y sin embargo ahí hay un poderío que tiene la iglesia que hace que prácticamente dirige la provincia y yo no digo que no que los que son religiosos y quieren ir a su iglesia sí pero el poder manejado únicamente por la iglesia me parecía muy duro muy duro por eso hay cosas que uno ve cuando recorre la aprobación de los wichis que yo fui en Salta les pregunté si tenían agua me dijeron que sí y llegan hoy tenemos una manguera y tenemos el agua pero no me la dejan pasar por debajo de la ruta por lo tanto estamos sin agua yo vine a Buenos Aires y me puse a buscarle el agua para los wichis y si me contestan por sí o por no hace 3 años que estoy esperando que me contesten ahora son cosas básicas una población yo tengo mucho sentido social y a mí me duele todo lo que sea me duele de las víctimas y me duele la problemática social creo que vos hiciste un comentario no me acuerdo si fue tu compañero que muchas víctimas no acceden a tener un abogado yo por suerte he tenido la suerte de poder haber pagado un abogado que no me mató ni me cobró lo que cobran los abogados que se ocupan de familia el doctor Rombolá y nos ha dejado participar como dice la ley participar en todo el proceso mi marido iba todos los días a tribunales con él y no le perdimos paso y yo me dediqué lo que no debe hacer una víctima yo me dediqué a buscar las pruebas porque el fiscal me dijo yo no tengo pruebas lo voy a dejar libre y lo dejó no puede una mujer o cualquier o un hombre dedicarse a buscar pruebas ser un investigador privado aquí nos somete nuestra sociedad ahora Beatriz ¿cómo hacemos? hablamos de la ley Micaela hablamos de la ley de víctimas estuvimos charlando de esto también con el doctor Sandoval una ley interesante en su contenido nosotros de la asociación civil Martín Castellucci a partir del asesinato de Martín impulsamos una ley para regular la actividad de los controladores de acción y permanencia todo muy lindo hemos tenido la suerte que esas líneas se sancionen que se reglamenten ¿cómo hacemos Beatriz? no nos queda mucho del programa cinco minutos yo creo que en cinco minutos tampoco es medio difícil interpretar ¿cómo hacemos? como sociedad como parte de la sociedad para que esas leyes que costó tanto sancionarlas se cumplan ¿qué caminos te imaginan? la lucha social bueno la lucha social vos estábamos hablando de la antigüedad si vos pensás de la revolución francesa en adelante las luchas es de las luchas de los pueblos nunca hubo ninguna reivindicación que no se consiguiera con la lucha de los pueblos y esta es la misma así como trabajamos yo por lo menos trabajo en dos colaboro y milito en dos colegios de abogados tendremos que seguir trabajando por las radios por la televisión con las escuelas con todos los medios por todos los medios que tengamos hasta que sea tanto la presión que la van a tener que aplicar Beatriz si me permitís si me permitís me parece vos dijiste hablaste de cientos de organizaciones el tema después de tantos años de transitarlo es me parece poner algunos puntos en común y juntarse un poco más coordinar un poco más a las acciones porque no es lo mismo Beatriz que cada uno vaya con su organización a que vaya a un conjunto creo que me parece que es uno de los temas uno de los desafíos que habría que llevar adelante teniendo en cuenta que este gobierno va a ser sensible a esto así que sería una oportunidad para desarrollarlo no sé qué piensan desde ya que desde ya que yo pienso exactamente lo mismo y cuando me preguntan a qué organización pertenezco le digo a todas las organizaciones del mundo que se ocupen de ayudar a las víctimas en toda su en cualquier en cualquier temática este y lo tratamos haciendo en Zoom el Zoom que nos trajo a nosotros que yo pueda hablar de temas de género con Catamarca Mendoza Jujuy en un Zoom de 120 personas donde cada una se va a ocupar en su provincia de poder organizar y organizar a sus organizaciones para que podamos hacer algo nacional lo hagamos en forma personal eso lo estamos haciendo lo estamos tratando de organizar sin embargo si yo quiero hacer una reunión de género tengo que conseguir el lugar el transporte la comida no tenemos dinero para traer tanta gente para poder hacer un encuentro bueno ahí está el ministerio apoyando Beatriz me imagino el ministerio por ahora no ayuda no no bueno por eso tendrá que hacerlo tendría que hacerlo directamente por supuesto la ministra que en este momento supongo que la problemática de esa es otra pero lo que tendría que hacer una persona que está al cargo de un ministerio es llamar representante por representante de cada una de las provincias y a su vez dividirla por barrio porque por eso tenemos un país federal y así lo podríamos conseguir y si no se consigue así se va a conseguir con la lucha del pueblo en la calle como fue históricamente en toda la humanidad por último Beatriz para cerrar porque estamos en los últimos dos minutitos del programa ese muro que se plantea se planta frente a nosotros frente a la acción frente a la necesidad y el deseo de cambio ¿qué se aflojaran una vez? no jamás jamás siempre veo el vaso lleno siempre veo que voy para adelante siempre veo que hay un crecimiento enorme en la sociedad siento que hay un crecimiento en los jóvenes extraordinario y sentarme yo en una reunión y acercarse jóvenes decir gracias a que vos estuviste en la escuela yo estoy estudiando psicología que para mí es algo que realmente me enorgullece de que le haya quedado alguna palabra en su cabecita porque sabemos que todos no nos van a prestar atención igual ni todos están comprendidos pero de ver que chicos hagan correcciones a los grandes que mis nietos me corrijan a mí cuando me ven haciendo una acción machista porque yo sigo teniendo resabios machistas dentro de mí porque fui educada en la sociedad machista y por supuesto que lo veo a un nieto mío agarrando una muñeca y le digo no agarra el coche no abuela si puede ser una compañerita me contesta mi nieto y yo digo pero que yo que estoy en esto todavía me equivoco es muy difícil sacar todo lo que traemos arraigado y nos han enseñado y no darnos cuenta de los micromachismos por ejemplo ¿no? Deconstruirse Beatriz Pero claro es todos los días yo es difícil que me desconstruya totalmente lo estoy tratando de hacer pero no sé si voy a poder Bueno yo creo que sí vas a poder y los que están escuchando creo que también van a creer que vas a poder porque realmente tu fuerza estimula y ojalá ojalá digamos los que transitamos la vida de este lugar que nos tocó y que no elegimos de haber perdido seres queridos de ser familiares de víctimas tengamos la capacidad de ver las cosas que nos unen y no las que nos separan no nos acostumbramos mucho en esta sociedad a ver qué me diferencia el otro a aislarme a separarme y no entender que a veces lo más importante es encontrar aquel puntito de acuerdo y a partir de ese puntito de acuerdo exactamente no necesitamos estar el 100% de acuerdo necesitamos ver esas cosas que nos puedan unir la verdad muy agradecida porque me han llamado muy contenta de haberlos escuchado me parece una radio muy progresista que hace rato que no escucho y la radio es un gran medio de difusión bueno te agradecemos mucho Beatriz te mandamos un abrazo inmenso adiós muchísimas gracias es mando un beso grande adiós y estamos esta edición de no mire para otro lado estuvimos dialogando con Beatriz Regal Beatriz es la mamá de One Data Day recordarás el caso una luchadora una mujer llena de optimismo como ella dijo una sembradora de derechos